De acuerdo a lo que establece Miguel de Cervantes, su obra magistral, El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, dice El Quijote de la Mancha a Sancho Panza en reiteradas ocasiones, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Y le dice también a Sancho, también de reiteradas ocasiones durante todo el trayecto de sus travesías, ¿verdad? Sancho, todo puede ser, lo que significa, por deducción lógica, que nada es imposible. En virtud de esto, nosotros, ¿verdad?, partiendo de que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas, hacemos hoy un comentario, partiendo de lo que uno advierte, básicamente con el transfugismo. Yo he dicho aquí, y lo reitero, me alegro de lo que le ha pasado a Hugo Veras. ¿Y por qué me alegro? Porque yo creo que la gente tiene que tener un mínimo de dignidad, mínimo de dignidad. Yo no puedo pasarme 15, 10, 20 años beneficiándome de un sistema, y luego salgo del sistema, y ese sistema era el peor para mí, porque te beneficiaste. Entonces, debiste renunciar a todo el beneficio que recibiste de ahí para allá. De la única manera que yo acepto que una gente diga, ese sistema no servía, yo todo lo que me gané en ese sistema lo voy a devolver. No, pero no lo hacen. Entonces, Hugo Veras, que era del PRD, aliado al PLD, se benefició durante muchísimos años de diferentes posiciones, y cuando vio que el barco se iba a hundir, salió corriendo, y se fue al PRM, lo mismo que hizo el boli, lo mismo que hizo Robertito, esa casta de allá arriba que ustedes ven. Y ojalá que la sociedad les responda como debe de responderle. Gente así no le hacen bien al país. Yo sí considero que los PRM de verdad tienen que estar en las posiciones, y en buenas posiciones. Considero que sí. Pero los transfugas hay que castigarlos. Por eso ustedes ven que el boli ha bajado tanto, porque vendió una cosa y luego resultó otra. Yo creo que la gente tiene que tener un mínimo de dignidad. Mínimo de dignidad. Y coherencia. Una cosa es lo que hizo Lionel, que se va del PLD y creó un partido desde cero. Prácticamente desde cero. y está creando un proyecto. Ah, pero es diferente cuando tú estás en un partido y tú dices yo soy de este partido y este partido fue el que me dio la oportunidad para yo crecer y luego cuando se hunde o cuando cae me voy para el partido que está en el poder. Entonces, Hugo creo que fue muy ambicioso ahí. Se creyó la película de que él era el más que sabía de tránsito terrestre y ahí te picó una bola cerca de la cual nunca, por más que tú quieras, nunca te vas a poder levantar. Nunca te vas a poder levantar de esa porque donde quiera que tú llegues, aunque te quieran limpiar el nombre que yo sé que lo van a hacer, van a hacer un bulto que la investigación van a decir no pasó nada ahí, ahí no hay interés y ahí se va a quedar eso. Pero tu nombre ya va a quedar en la historia de la República Dominicana con un fraude. Y no me alegro necesariamente de eso. Bueno, sí me alegro. Yo creo que a los malos dominicanos hay que castigarlo para que otros no hagan lo que tú haces. Hay que tener un mínimo de dignidad. Por otro lado, envío una imagen al WhatsApp. Pimentel va a marchar el próximo 30 de noviembre. Y Pimentel va a marchar por lo que ellos entienden que es un abandono prácticamente total. Atención a los pimentelenses. Entonces, se me escapó el número, perdí el número del dirigente popular de allá. Si por favor me puede escribir. Paul. Paul, ajá. Si Paul, por favor. Ah, bueno, tú lo tienes. Le voy a escribir porque estaremos en los próximos días realizando un reportaje de la situación de Pimentel. El próximo domingo sale el reportaje de las Guaran en nuestro programa Punto de Vista del domingo a las 8. Y entonces luego nos vamos a mudar a Pimentel porque a la gente hay que mostrarle las cosas. No es que no la cuenten, es verla de primera mano. Es vivirla, es ir a sus calles, caminar sus calles. El que va a la Guarana sabe cómo está la Guarana. De hecho, Manuel Almanzar, ustedes lo verán en la promoción, dice, dice que el abandono de las Guaranas es prácticamente total por las autoridades. Claro. ¿Le vamos a echar la culpa a este gobierno? Bueno, no, claro que no, porque es una deuda social acumulada. Pero no podemos ganar que, ah, que le debían mucho y nosotros no vamos a hacer nada. Algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer. Y una planificación y que se vea la intención y que se vea el inicio de un proyecto de desarrollo de esa comunidad que lamentablemente ha sido abandonada. De hecho, la basura en la Guarana llega hasta la puerta de la ciudad. A ese pueblito dasco. Hasta la puerta del ayuntamiento increíble. es algo que da vergüenza. Pimentel va a marchar y qué bueno que lo hagan de esta manera. Que hagan una marcha y ojalá, ojalá se unan los comerciantes y empresarios. Y atención a los empresarios de la provincia de Duarte. Ustedes tienen que unirse a ese reclamo. Pacífico. Pónganme por favor el flyer. Pacífico. ¿Lo ven ahí? Me dicen que esto fue un joven que maneja redes sociales allá, que convocó y que el pueblo se le está uniendo y aparentemente se va a dar en grande. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí ese día acompañándoles porque hay que unirse a la protesta. Hay que unirse a la protesta. Entonces, aquí es cuando los comerciantes y empresarios tanto de las Guaranas como de Pimentel como de San Francisco, de la provincia entera y de la región tienen que unirse a este tipo de proyectos, a este tipo de protesta porque aunque no me afecta a mí pero yo soy hermano de los pimentelenses y yo quisiera que cuando yo tenga un, verdad que algo me está afectando la gente de Pimentel también me defienda. Entonces, cuando ellos necesitan hay que defenderlos a ellos. Eso es por ese lado. Entonces, destacar esta, y si usted no lo sabía y si usted es de Pimentel lo de las Guarnas y no lo sabía o de Cotuí, el próximo 30 de noviembre habrá una marcha en demanda de solución de situaciones que ellos tienen allá como las calles que están prácticamente destruidas y otras obras que ellos están exigiendo. Por último, concluyo que me llamaron precisamente de Pimentel ayer y me confirman que el PRM va a perder la alcaldía de Pimentel como va a perder la alcaldía de las Guaranas. ¿Por qué? Atención, Noé, ojalá pudiéramos invitarle al programa más adelante a partir del 18. Me dicen que a usted el PRM no lo quiere allá, pero me lo dicen PRMistas. O sea, no es que me lo están diciendo, no, 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 es PRMistas que me lo están diciendo, que incluso gente dura del PRM dicen que no lo quieren a usted como alcalde, que usted supuestamente ha hecho poco allá en Pimentel y que además que usted ganó o lo pusieron supuestamente como candidato a alcalde mediante una imposición que no fue que realmente ganó y entonces el candidato del PRM que supuestamente tenía los números y digo supuestamente porque no tengo el dato que supuestamente tenía los números se fue a la fuerza del pueblo y en la fuerza del pueblo tiene el apoyo de la fuerza del pueblo el apoyo de los PRMistas y estamos hablando ya incluso hasta con números se habla de que Noel estaría sacando unos tres mil y tanto de votos y que el candidato de la fuerza del pueblo le estaría duplicando los votos allá porque gran parte de la estructura del PRM según me dicen una fuente primaria del PRM van a votar a favor del que era su candidato del que ellos querían que fuera pero que se fue a la fuerza del pueblo atención PRM en Pimentel aparentemente lo que se espera a nivel municipal en febrero le esté arrebatando en gran parte del país porque eso es en la provincia de Duarte en la provincia de Duarte van a perder según la percepción una parte importante de los municipios y así también sucederá en gran parte del país según la percepción como van a perder la senaduría del distrito con Omar Fernández que escuché a José Laluz oigan este análisis dice José Laluz que Faride va a ganar porque el PRM está por encima de un 50% no José tiene que medir los números bien el PRM no está por encima de un 50% el que está por encima de un 50% es Luis Abinader y el que vota por Luis Abinader no necesariamente vota por el senador aquí hay gente incluso que va a votar por Luis Abinader y va a votar por vamos a suponer por Carilín y hay gente que va a votar por Luis Abinader y que va a votar por ejemplo por Henry Acosta o que va a votar no necesariamente va a votar por Faride porque Faride decepcionó al distrito diferente a Omar al país porque ella uno entendía una esperanza en Faride al país es correcto se convirtió en más de lo mismo entonces Omar que viene y concluyo Amado Omar que viene con una propuesta diferente un joven inteligente llano y sin estridencia porque el problema de Faride es que era muy estridente y al ser tan escandalosa y ahora estar calladita parece que está muda le dicen la muda si le dicen la muda precisamente porque era demasiado estridente en oposición y ahora no dice absolutamente pero ella tampoco va a ser la candidata nada mira pueden poner ahí no no pueden poner ahí que me escuse lo católico a Jesucristo no 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 pero ella no va a ser la candidata probablemente van a buscar a alguien para que aguante el golpe están tratando de convencer al ministro de turismo es que ese muchacho no va a ser ancho pueden poner ahí a Jesucristo resucitado a Collado a Collado están tratando de Collado incluso lo trataron con este muchacho con su amigo Guillermito mira yo decía tú no estabas aquí gracias gracias gracias